Si quieres saber cómo conseguir todos estos recursos que he estado consiguiendo bien rápido, quédate, porque voy a estar compartiendo contigo unos consejos y trucos buenísimos. Pero primero, ¿realmente vale la pena el evento Casa Mayor? Muchos me lo siguen preguntando, así que he decidido hacer un video al respecto sobre este evento y diciéndote y mostrándote cómo funciona el evento, qué recompensas tiene, qué puedes conseguir y cómo puedes sacarle el mayor provecho. Este evento Casa Mayor funciona de esta manera. Vamos a abrir aquí el evento y en este apartado de recompensas, tú puedes abrir cajas que van a ser las recompensas que nos van a estar dando a un costo de 50 llaves azules. Cada que tú abres una llave azul, te van a estar dando una llave marrón. Y cada 5 llaves marrón, vamos a poder abrir una caja que va a tener una recompensa mejor. Entonces voy a estar abriendo aquí unas cajas para que más o menos te veas dando cuenta cómo funciona el evento. Nos dan 5 pieles de zorro y nos dan una llave. Mira, 3 de adhesivo, otra llave. Una plasta cráneos, otra llave. 3 de rodamiento, otra llave. Obviamente esto es extra. Los recursos básicos, lo que queremos son las llaves marrones porque eso nos va a permitir conseguir las mejores recompensas. 5 de tejido grueso, otra llave, una tubería, otra llave. Muy bien, entienden el punto. Ya tengo mis 10 llaves marrones. Ahora voy a estar abriendo dos recompensas que nos puede tocar desde 3 botiquines hasta una scar. Así que obviamente quiero esto o los perritos, que es lo que más me interesa. O el titanio, también es muy, muy bueno. Entonces abrimos la primera recompensa. Me dio 3 de goma. Abrimos la siguiente y me dio 3 de pólvora. Lamentablemente no tuvimos suficiente suerte. Este evento viene una vez al mes. Prácticamente cada 3 semanas más o menos está regresando este evento. Lo bueno de este evento es que tú puedes acumular las recompensas. Entonces, ¿cómo se acumulan las recompensas? Si tú ves aquí, si tú quieres comprar el pase premium de este evento, tú vas a poder ver en la parte de arriba de todas las recompensas que tienes acumuladas hasta este momento. Probablemente si nunca has hecho el evento, todo lo de arriba tú lo vas a tener en cero. Pero cuando viene el evento y lo haces, yo cada que viene el evento yo lo hago. Entonces yo lo estoy acumulando recompensas que una clock, una Winchester, machete, 12 piezas de fábrica. Tengo otra clock, piezas de torreta, plastacráneos, 9 de acero, compuestos de carbono y muchas cosas más. Bueno, todo esto lo he ido acumulando las diferentes veces que ha venido el evento. Y lo bueno de esto es que tú lo puedes seguir haciendo si es acumulando recompensas. Digamos que el evento viene 5 veces, las 5 veces tú lo haces, tú vas a acumular muchas recompensas en la parte de arriba. Y también vas a estar acumulando llaves. Así que yo tengo acumuladas 1,120 llaves azules y 76 llaves de coleccionista. Estas 1,120 llaves azules me van a estar dando más llaves marrones, ya que cada apertura me va a dar una marrón. Y esto va a estar al costo de 72 pesos mexicanos. Entonces yo les recomiendo que lo realicen de esta manera el evento. Háganle el evento varias veces, acumulen recompensas y luego al costo de 3 dólares vas a reclamar todo lo que tengas acumulado y te va a ir bastante bien. Ya que esto se acumula, el evento se va y viene y estas recompensas siguen estando aquí, no desaparecen. Ahora, ¿cómo funciona el evento? ¿Cómo conseguimos las llaves? Para poder conseguir estas llaves nosotros tenemos que hacer encargos. Estos encargos son diferentes tipos de zombies con diferentes tipos de clima. A veces en la zona a la que vas a ir va a haber radiación. A veces va a estar muy soleado, mucha calor y a veces va a estar una tormenta eléctrica. Visualmente es muy bonito este evento ya que te permite ver diferentes tipos de clima en las diferentes tipos de zonas. Pero por lo que tú quieres buscar es... Amigos, estos videos son totalmente gratis, pero agradecería mucho si me apoyas reventando el botón de like para que me ayudes con el algoritmo. Muchas gracias por este mascador furioso. Este mascador furioso lo que hace es que atrae un clima de ola de calor. Y en esa zona específicamente aparecen muchos venados y lobos. Y lo que tú quieres hacer es intercambiar. Lo que tú quieres hacer es... Tú quieres conseguir un disquete haciendo el Bunker Alpha, el modo protocolo. Quieres intercambiarlo para que te aparezca esta caja aquí. Y va a estar esta caja aquí durante 12 horas. Y lo que vas a hacer es que tú vas a viajar a donde se encuentra este jefe. Si vemos aquí en los encargos, aquí dice que se encuentra en acantilados de piedra caliza. Entonces ese jefe se encuentra aquí. Lo que tú quieres hacer es simplemente viajar hacia donde está el cofre por un costo de 3 de energía y volver a la zona para que reinicie el evento. O sea, que se reinicie la zona y poder volver a hacer el evento una vez más. Ya una vez tú estando aquí, tú no quieres matar a estos masticadores furiosos, ya que son 3. Si tú los matas, el evento se termina y la zona esta desaparece. Y va a venir o va a aparecer una zona normal. Aquí por lo regular no hay muchas pieles. No vas a poder conseguir muchas. Pero si vienes tú con este evento, va a haber muchos venados que vas a poder matar y pavos. Y vas a poder abrir todos los cofres que hay en esta zona. Yo te recomiendo que una vez que entres a esta zona, vas a ir a habilidades y vas a activar la habilidad amigo de los animales. Que en este momento te va a servir para poder mantener a los venados quietos. Mira, ahí en el minimapa, mira cuántos se ven. Se ven 5, nada más aquí donde estoy parado. Activas la habilidad y ya puedes correr. No tienes que andar en sigilo para poder matarlo rápido. Ahí está, mira. Aquí está otro. Y vamos de este lado. Ahí está otro. Mira, más carne. Este lo podemos matar rapidito. Mira, ahí hay otros 3 más. Podemos matar a estos 2. Mira, ahí está. Otras 2 pieles más. Otra piel más. A ver, aquí déjame, elimino a estos. Si pasa esto, mira, lo que quieres hacer es eliminar rápido a estos. Se me está acabando la... A ver, ahí está. Muy bien, vamos de este lado. Lo que quiero es mirar acá cuántos hay. Acá hay 3 más. Aquí hay pavos también. Ya se me acabó la habilidad. Mira, me llevo esto. Muy bien, aquí ya quieres... Ya una vez que se vienen todos, ya lo que quieres es salir de la zona y volver a regresar. Bien, salimos y entramos. No estoy matando a los masticadores esos. Volvemos a entrar. Muy bien, ya se reinició esto. A ver, déjame acomodo aquí esto de este lado. Lo que quiero mostrarles es que se pueden conseguir muchas pieles. Mira, ahí está. Mira, vamos a conseguir más. Vamos de vuelta. Obviamente, esto lo puedes hacer con lanzas. Lo puedes hacer con palanquetas. No necesariamente tienes que utilizar katana. Yo simplemente lo estoy utilizando porque andaba haciendo el video rápido. Pero también lo que quieres hacer es abrir las cajas, ya que cada vez que sales de esta zona se va a estar reiniciando la zona. Vas a poder conseguir muchas vendas. Yo he podido conseguir muchas cosas en esta zona. Mira, aquí hay más todavía. Aquí también vas a ver pavos. Mira, ahí están 2 de piel más. Aquí hay más carne. Mira, acá iba a haber un pavo. También quieres agarrar el pavo. Muy bien, aquí ya nos vamos a ir. Creo que ya limpiamos la zona por completo. Nos vamos. Vamos a regresar a la zona de nuevo. La zona ya se reinició. Y puedes volver a abrir los cofres. Y ya están los venados de nuevo. Ya está todo de nuevo. Yo he conseguido mucha cinta aislante. Nada más que yo le he estado mandando a la zona VIP, al cofre este. Mira, aquí hay otro. Aquí están muchas venditas que vas a poder conseguir para poder crear vendas. Que es como yo tengo todas las venditas. Mira, aquí 3 de carne. Vamos de este lado. Mira, aquí está. Otro de piel. Ahí está. Mira, otro de piel. Ahí está. Otro de piel. Mira, acá está. 2 de piel. Carne. O sea, ya entienden el punto. Entonces, es lo que les quiero mostrar. Ahora les voy a enseñar cómo ahorrar energía para poder hacer este evento muchas más veces. Entonces, honestamente, este evento literalmente te va a volver rico en pieles a más no poder. O sea, yo, fíjense, ya conseguí 80, 120, 150. Yo ya conseguí 150 de pieles en un ratito. Y si tú vas acá a la mochila, vas a habilidades, vas a pasivas. Y si tú tienes esta habilidad al máximo, la de desollador, van a darte un 20% más de probabilidades de obtener una piel extra de un animal al cazar. Así que esta te va a servir bastante esta habilidad aquí. Ahora, fíjate cuánta energía gasto de esta zona amarilla a mi casa. Mira, 6 de energía. De acantilado de piedra caliza hasta el búnker alfa, gasto 14 de energía. Y hasta la comisaría, 19 de energía. Ahora, vamos a ir a mi casa. El platillo que tú quieres crear para el ahorro de energía se llama lucio relleno. Quieres tú utilizar un lucio, un maíz, una zanahoria y una zeta. Sé que probablemente no van a tener el maíz, pero en algunos eventos en el pasado no lo han dado. Entonces, si a ustedes se los han dado como recompensa, es un muy buen momento para utilizarlo. Si no tienen el maíz, el otro platillo que yo les recomendaría utilizar vendría siendo este de lucio con un alcohol fuerte y una zeta. Y este lo que les va a dar, les va a aumentar la velocidad de carrera. Van a poder moverse mucho más rápido ya dentro de la zona. Obviamente, para escapar y moverse. Si utilizas un lucio de oro, van a ser 30 minutos el que vas a estar obteniendo esa bonificación. Lo mismo te recomiendo respecto al lucio relleno, que sea uno de oro. Si es que lo tienes, porque son 30 minutos de duración. Espero esta guía les ayude, chicos. Si así lo es, agradecería mucho que me apoyaran con un like para que me apoyen con el algoritmo. Se los agradezco mucho de todo corazón. Hasta aquí mi video y nos vemos hasta la próxima.